De acuerdo a diversas versiones en redes, el delantero de los rayados ya habría recibido la carta de naturalización. Argentino de nacimiento, Funes es un elemento que le interesa a Gerardo Tata Martino como eje de ataque en el combinado azteca. Desde hace un tiempo, el mellizo inició los trámites para su naturalización como mexicano. Desde su llegada a los rayados, Funes Mori se ha convertido en un referente y actualmente acumula 121 goles, para ser junto con Humberto Chupete Suazo, los líderes históricos como anotadores en el club albiazul. El Tata Martino ha jugado los últimos encuentros de México sin un centro delantero nominal y, de acuerdo a sus allegados, no hay un 9 en México que lo convenza. Con presencia de área, olfato goleador, buen juego aéreo y habilidad para jugar como poste, Funes Mori encajaría con lo que busca el entrenador argentino. Rogelio pudiera convertirse en el segundo delantero argentino naturalizado de rayados que llega al tri, luego de que Guillermo Franco lo hizo, incluso siendo convocado al Mundial del 2006 en Alemania y Sudáfrica 2010. La posible llegada de Funes Mori a México ha levantado polémica. Hay quienes argumentan que los naturalizados no deben ser tomados en cuenta, pero hay otros que ven con buenos ojos su posible inclusión. Rogelio tiene un hermano, Ramiro, quien ha sido parte de la selección de Argentina y quien se desempeña como defensa central. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.